3, 2... Ante los recientes ataques que se han visto dentro de la ciudad de Morelia, donde personas son ultimadas o asaltadas de vehículos en movimiento, salimos a preguntarle a la ciudadanía qué es lo que opina al respecto. Híjoles, pues está definitivamente una cosa muy mala, no sé, yo creo que independientemente de que hay muchísima gendarmería aquí en el centro, debemos de, o las autoridades deben de hacer otra cosa para poder erradicar esto, porque sí es muy peligroso. Yo que tengo familia, que tengo hijos, hijas que andan manejando, pues me preocupa demasiado esta situación. Motocicletas, pues creo que son una desgracia para la población, la verdad es que lo que priva en esta ciudad es inseguridad, en esta ciudad, en el estado, en el país, no estamos seguros, y peor se utilizan ese tipo de vehículos, son muy fáciles para darse a la fuga. Pues los invito a que escuchen a los ciudadanos, a todo lo que se les pida, las necesidades del pueblo, ¿verdad? Hace falta un poquito más de vigilancia, precisamente se han suscitado muchos ataques, como tú los nombras, en moto y en carro, entonces creo yo que debe de tener la autoridad una poquita más de atención sobre esos ataques que se han presentado. Pues digo, muchas de las ocasiones veo a las autoridades que no ponen la atención que se debe de requerir en esos asuntos. Gracias a Dios no me ha tocado ver eso, pero siento que sí está peligroso donde vivimos actualmente, y yo creo que eso depende de cada persona, o sea, si cada persona pone su granito de arena, creo que la ciudad, y bueno, no solo la ciudad, sino el país, cambiaría. Pues las autoridades saben muy bien cuál es su trabajo y cuál es su desempeño en esta ciudad, por lo cual tienen que trabajar honradamente, aunque, entre comillas, eso no es este, no es este, ¿cómo se llama? Bueno, no se mira nuestro país, eso no se mira, pero si trabajaron honradamente creo que estuviéramos para competirle, pues a todos, la verdad. Yo pienso que es parte de la inseguridad que prevalece, no solo en la ciudad, sino en el Estado y el país entero, pues que pongan mayor atención, pensar bien las políticas públicas que apliquen para que no queden únicamente al vapor. Estas fueron las opiniones de los morelianos. En cámara, Leopoldo Hernández, reportera Cecilia Sierra, Agencia Informativa Cuadratín.